bienvenidos a un nuevo vídeo de mc deportes sb bueno amigos y amigas tenemos actualización de lo que sigue aconteciendo alrededor de nuestro fútbol salvadoreño al parecer pues fifa no le ha tomado importancia a nuestra situación alianza fútbol club rumbo a los cuartos de final de liga con cacaf antes de iniciar con la información amigos y amigas no olviden suscribirse al canal que es totalmente gratis apoyen mi también dejándome su like y activen la campanita para que youtube les avise siempre que subimos un nuevo vídeo y empezamos amigos y amigas es que bueno quería comentarles que el día de ayer pues alianza fútbol club logró el pase cuartos de final de liga con cacaf tras derrotar a verdes fútbol club equipo de belice con un marcador de 5 por 1 que terminaría en un global de 7 a 1 ya que recordemos que los albos de la alianza pues se trajeron la victoria en el partido de ida con un marcador de 2 por 0 una alianza muy superior realmente sorprendió que verdes también derrotará al platense pero bueno alianza se quedó como el único equipo salvadoreño representándonos en este torneo internacional el día de hoy vamos a conocer al rival del equipo albo que el equipo alba estaría enfrentando en los cuartos de final ya que ahora pues se enfrentarán liga a la juelense de costa rica donde milita nuestro defensa eric cabal zeta contra el alianza de panamá liga a la juelense pues tiene una ventaja bastante importante ya que se quedó con la victoria 5 por 0 en el partido de ida así que seguramente será el rival del equipo albo en los cuartos de final también amigos y amigas se ha dado a conocer que el partido de ida por los cuartos de final sería en el monumental estado cuscatlán y debe pasar el día de hoy el ala juelense a la siguiente fase pues estarían cerrando la serie ante los albos en costa rica algo que no agradó mucho ya que alianza futbol clubes por ser campeón al parecer le correspondía cerrar esa serie en casa no marvin monterrosa opinó con respecto a esa situación quiero que escuchemos lo que comentaba el volante salvadoreño la opinión el rival podría ser liga deportiva la juelense de costa rica en fase de cuartos de final qué opinan tiene de ese adversario y también de cerrar de visita en costa rica sí la verdad que es un partido muy difícil para nosotros tenemos el equipo grande de costa rica costa rica es la mejor nida de centroamérica entonces bueno nosotros vamos a hacer nuestro trabajo tenemos buenos jugadores por plantel y podemos pelearle dentro de tu a cualquier rival ojalá que comenzamos en casa bueno tratar de aprovechar las oportunidades que tenemos acá porque es muy importante y con una ventaja de aquí hay ciertas desventajas para alianza cerrar de visita allá en costa rica sí la mejor manera siempre cerrar el casa no sé por qué la en realidad a concacaf solo decidió que ellos tenían que cerrar el casa si nosotros classificados por ser campeones pues se nos tocaba nos correspondía a nosotros pero bueno ellos ya hacen las cosas como ellos quieren y ya solo nos queda trabajar responsable máximo y sabemos que va a ser muy bien ahí teníamos pues la declaración de amigos y amigas por parte del volante Marvin Monterrosa en algo tiene razón y es que es la verdad no lastimosamente pues concacaf hace lo que quiere partido que realmente será difícil pero me parece que alianza tienen las herramientas para poder hacer un buen partido contra el equipo tico vamos a esperar el resultado del día de hoy para confirmar también al rival pero seguramente será la liga alajuelense por otro lado amigos y amigas pues quería comentarles también que continúa lamentable la lamentable no situación que atraviesa nuestro fútbol el día de hoy pues las estructuras del fútbol salvadoreño brindaron una conferencia de prensa donde prácticamente dieron a conocer que enviaron una carta a fifa para que se pronuncie lo más antes posible y pues nombre de una vez no a la comisión para que todo se normalice pronto luego de esa conferencia de prensa festfoot apareció por ahí con un comunicado denunciando daños materiales a la propiedad que al parecer pues habrían ingresado a la fuerza no la verdad es que es increíble la división que tenemos en estos momentos en la interna del fútbol salvadoreño con esta gran desorden pues me imagino que a fifa le dan menos ganas no de venir a colaborar o tratar de hacer algo por nosotros pero bueno en redes sociales también ha circulado mucha información donde al parecer fifa está bastante ocupada en estos momentos organizando diferentes torneos internacionales y por ese motivo pues no es de interés de ellos resolver el tema del fútbol salvadoreño pronto lamentable amigos y amigas porque mientras el tiempo sigue pasando pues muchas familias de muchos futbolistas pues siguen sufriendo tras no cobrar su salario como se deben y pues diferentes sectores también están siendo bien afectados debido a este parón así que ojalá que tengamos respuesta pronto por parte de fifa y el fútbol vuelva lo más pronto posible así que hasta aquí algunas de las novedades amigos y amigas déjenme pues todas sus opiniones en la cajita de comentarios no olviden suscribirse al canal que es totalmente gratis apóyeme también dejándome su like y activen la campanita para que youtube les avise siempre que subimos un nuevo vídeo un enorme abrazo de gol muchas bendiciones y nos vemos en un nuevo vídeo de MC Deportes SB